Tú eres divino en mi vida Tú eres un arte especial, te sabes hacer de ser Me acostumbraste a amarte así Entre una espina y una caricia En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que sufre más Entre tú y yo, soy yo la que amo más Y te amaré, y hasta cuando te tendré En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que sufre más Entre tú y yo, soy yo la que ama más Y te amaré, y hasta cuando te tendré La gente critica mi estilo, no entiende por qué Yo te sigo, a veces la vida es así Te hace vivir al sufrir Tú eres el único hombre que entrega el amor a medidas Tú eres un arte especial, te sabes hacer de ser Me acostumbraste a amarte así Entre una espina y una caricia En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que sufre más Entre tú y yo, soy yo la que amo más Y te amaré, y hasta cuando te tendré En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que ama más En el amor siempre hay uno que ama más Entre tú y yo, soy yo la que ama más Y te amaré, y hasta cuando te tendré Y te amaré, y hasta cuando te tendré Música